A mí siempre sabés lo que me hubiera gustado. ¿Viste una tropa de estos hombres vestidos de verde oliva, todos sudorosos? Sí, soldados se llaman esos de verde oliva. Este tipo de gente, así, estos soldados de la patria, vestidos de una forma así como sub-sugestiva, digamos, y yo ahí, en el medio, parada, diciendo ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Está listo! ¡Firme! ¿Eh? ¡Ordene que preparen el mortero! ¡Preparen el mortero! ¿Piensa disparar, mi capitana? ¡No! ¡No se van a estar haciendo el peso! ¡Ah! ¡A ver, sargento! ¡Que ya están, dicianachero! ¿Han iniciado el fuego? Sí, hemos iniciado el fuego, mi capitana. ¿Y entonces sí voy a iniciar el fuego? ¿Por qué le ponemos la asada? ¿A usted le digo? Esto no va a quedar así. ¿Y no? ¿Qué va a quedar así? Hay que ir a comprar la carne, si no. ¿Pero qué haces, soldado? ¿Qué haces, caramba? ¡Ahí está! ¡Va a tener que responder a la corte marcial! ¡No quiero el muslo! ¡Cara mi pechura! Sin embargo, yo te diría que no sé por qué no te veo en las Fuerzas Armadas. Porque una cosa, Marielita, es andar con las niñas exploradoras, prender un fueguito, un palito, la piedrita, una cosa así como... Y otra cosa, otra cosa muy diferente es defender a la patria, empuñar el fusil y disparar al enemigo. Exactamente, exactamente. Ah, sí, exactamente.